Bueno, lógicamente que el balance es positivo para nosotros, puesto que llevar un marcador de 2-0, pues eso nos da ese beneficio, esa ventaja. Se luchó intensamente, un equipo muy bien ordenado, el equipo de DC United, trabajó muy bien el sector defensivo, pero bueno, creo que aprovechamos las opciones y el partido se abrió con un gran gol por parte de Candelo. Es importante, es importante, pero todavía no está nada dicho, obviamente a veces el 2-0 es un resultado un poco no confiable y hay que tratar de ir allá, como si fuera que estamos empatados, desde el comienzo salía a buscar el arco rival y tratar de llegar a los goles lo más rápido posible para estar más tranquilos. Hay que darle crédito al rival, cree que al principio del partido, contuvieron bien a Querétaro, también hay que darle crédito al primer gol, que es un muy buen gol y no se va nada contento con haber dado el segundo gol.